La nueva cabaña de María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, 2 euros, menú del día a 5 euros, primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre, vámonos todos a la nueva cabaña de María. La nueva cabaña de María, desayunos con bocadillo de jamón o lomo más bebida, un día a 5 euros, primer plato, pan, bebida y postre, vámonos todos a la nueva cabaña de María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!